Soy Karo Paz, soy artista, estamos creando una nueva campaña con DC Woman. La idea de DC es representar a una mujer fuerte, una mujer que no siga las líneas, que viva a su propia manera. Y creo que va mucho con mi estilo de vida, porque yo pinto a través de mis errores. Mi arte se basa en todos esos momentos en los que sentimos que estamos fallando. Y cómo no dejarlos de lado y notarlos, sino darles una vuelta para sacar algo increíble. Una de las cosas que me ayudan a superar el fracaso o un momento de inseguridad es recurrir a una palabra. Esta palabra es confía, que significa confiar en mí misma, confiar en el momento. Las invito a escribir, a contarnos cuál es la palabra que las identifica y las ayuda a no perder su esencia y seguir adelante.